Pues como pudiste ver en el título, Sonora se suma a los demás estados que están lanzando su política o su estrategia para el regreso a clases. Te platico muy, pero muy rápido. Muchísimas gracias, banda. ¿Qué es la Semana Santa? De salud, de educación y del gobernador y todas las autoridades posibles y necesarias puedan lanzar un sistema escalonado y mixto como era de esperarse para el regreso a clases. La cosa es que no han dado fechas, las situaciones que tampoco han dicho exactamente qué escuelas, qué partes de la entidad o cómo sería en concreto este escalonamiento o este regreso mixto. O sea, no se ha dado del todo. Seguramente será opcional como los otros estados que harán lo mismo, pero no se ha dicho cuándo. Lo que sí decía el gobernador, lo que sí decía el secretario de Economía es que sean muy responsables en no pasarle como otros estados que lograban el verde y de inmediato regresaban al amarillo. Que se tenga mucho cuidado con la Semana Santa, que no se salga, que no se viaje, que no haya movilidad para que después de esto se pueda llevar a cabo un estudio y definir qué comunidades, qué municipios, qué escuelas y en qué niveles podrían regresar a clases. Naturalmente se busca tener un protocolo de ancianos o de adultos mayores vacunados, de profesores vacunados, de personas que tienen que ver con el sector educación completamente vacunados y también un protocolo de que personas sean riesgo con algún tipo de enfermedad, embarazadas, edad, etcétera, etcétera. Personal en riesgo para pronto no tenga que entrar a las clases, no tenga que entrar a las escuelas y no tenga que trabajar de manera presencial. Así que ojito con Sonora, habrá que ver cómo se comporta Sonora después de la Semana Santa, habrá que ver cómo les va y si tienen las condiciones de vacunación y la estrategia y sobre todo la infraestructura adecuada para recibir de manera mixta y escalonada a sus estudiantes en diferentes niveles nuevamente. Así está la información, bandas, tienes de Sonora, ¿qué crees? Si la hacen, no la hacen, regresan, no regresan, es necesario. Como lo he dicho en los demás videos, creo que psicológicamente, económicamente, socialmente es necesario. Pero que estén las condiciones, pasemos Semana Santa y veamos cómo nos va. Cuídense mucho, bandas, sean felices. Bye.